Y desde su cuenta de Twitter, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó los hechos en que fue derribado el helicóptero que apoyaba labores de patrullaje en una zona de difícil acceso. Lamentó el deceso del piloto y de tres policías y además informó de las heridas que sufrió otro uniformado. También dijo que en apego a la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, Estado y Federación no cederán en la lucha frontal contra la delincuencia. Y señaló que en la región de Apatzingán se mantiene un operativo enfocado a la detención de líderes de células delictivas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!